hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta a llame conocer yo soy arroba macjosan en twitter y este es el canal de youtube del blog de naseros hoy vamos a ver cómo hacer para alargar la vida de nuestro ssd y además hacer que sea más rápido cómo mejorar su rendimiento vosotros diréis cómo se puede hacer pues muy sencillo básicamente entendiendo muy bien cómo funciona un ssd por dentro porque la manera de funcionar un ssd es muy distinta a cómo funciona un disco mecánico en primer lugar vamos a ver cómo se organiza la información dentro de una unidad ssd la parte más pequeña que tenemos serían las celdas las celdas serían las obleas de los flash nand es decir físicamente cómo están construidas están estas celdas donde se graba mediante una pequeña tensión de voltaje se graba la información de ceros y unos de los bits ya sabéis que la informática es 0 o 1 por lo cual sería físicamente la parte más pequeñita y sería uno o muy poquitos bits vale por lo cual esa sería la parte más pequeña y realmente nosotros como vamos a ver luego no nos va a influir en nada pero estas celdas luego se agrupan una cosa que se llaman páginas esto ya sí que es importante para nosotros una página contiene variar celdas bueno contiene bastantes celdas y va a ser la unidad de información que vamos a manejar nosotros que serían las páginas y luego a su vez estas páginas están agrupadas en bloques por lo cual lo que tendríamos sería un ssd que dentro tiene una cantidad de bloques y dentro de esos bloques estarían las páginas y luego ya finalmente dentro de las páginas estarían lo que serían las celdas aquí tenemos un ssd como podemos ver está dividido en celdas y estas celdas están agrupadas en páginas y luego a su vez estas páginas están agrupadas en bloques por lo cual en un ssd tenemos los bloques que dentro están las páginas y dentro de las páginas están las celdas luego cada página suele tener entre 2 y 16 cas y los bloques entre 128 y 256 páginas ahora ya sabemos cómo se organiza la información dentro de un ssd y ahora vamos a ver cómo se escribe dentro de un ssd aquí viene la parte que es más liosa y la que es un poco más contra intuitiva como he dicho antes la unidad mínima de escritura es una página dentro de un ssd pero la unidad mínima de borrado es un bloque es decir nosotros podremos escribir páginas individuales pero no las podremos borrar ni las podremos modificar cuando queramos borrar una página modificarla habrá que hacerlo con todo un bloque por ejemplo imaginad que nosotros tenemos un bloque con seis páginas ya he dicho que tienen más pero para hacerlo más simple imaginad que tiene seis páginas de esas seis páginas imaginad que nosotros hay una página que la queremos modificar por lo que sea la queremos modificar unos datos unos pequeños cas o bytes dentro de esa página pero no la podemos modificar tendremos que borrarla entera y escribirla entera con los datos modificados en otro bloque o en otro sitio si nosotros queremos borrar esa página lo que tendremos que hacer será borrar todo el bloque por lo cual dentro de un bloque podemos encontrar tres tipos de páginas que serían las páginas vacías que son sobre las que se puede escribir luego estarían las páginas con datos válidos o páginas vamos a llamar las buenas por decirlo así y luego estarían las páginas marcadas como no válidas que serían las páginas que el sistema marca para luego borrar cómo se hace esto pues lo que hace es la propia controladora del ssd cuando hay una página que queremos borrar o la queremos modificar la marca la deja marcada como que esa página ya no vale bueno pues entonces aquí tenemos el ssd os lo voy a explicar con unos papelitos y con este dibujo podía haber hecho una animación como he hecho antes pero creo que así se va a entender mejor que con una animación porque al final la gente se fija más en la animación que lo que es propiamente la explicación aquí tenemos una estructura que os acabo de explicar de un ssd tenemos los bloques bloque 1 bloque 2 bloque 3 he hecho hasta 6 bloques ya sabemos que tiene más bloques y dentro de cada bloque he puesto cuatro páginas también sabemos que más páginas pero yo he puesto cuatro páginas este ssd estaría recién formateado y tenemos como podemos ver todos bloques vacíos con todas las páginas vacías eso que quiere decir que el ssd va a ser bastante rápido porque de momento podemos escribir donde nos dé la gana el sistema operativo del nas del ordenador de donde esté instalado este ssd le dice escribe estos datos y esos datos se organizan en páginas por lo cual tiene que escribir imaginad estas dos páginas que es lo que hace la controladora del ssd pues en dos páginas que están marcadas como libres las copia las escribe luego le vuelve a dar más datos el ordenador y va escribiendo las páginas de momento como tiene un montón de páginas libres puede escribir donde quiera así ya está que ocurre pues con el tiempo y datos que ya no nos interesan y directamente los borramos del ordenador vuelvo a repetir borrarlos directamente del ssd no de la papelera porque ya sabemos que cuando borramos los datos generalmente va a la papelera pero cuando le decimos vaciar papelera es cuando le da la orden de vaciar que es lo que hace la controladora pues si por ejemplo los datos están aquí aquí y aquí marcas esas páginas como no válidas y en este caso yo las voy a marcar con papelitos de otros colores así en morado por lo cual ya tendríamos estas páginas serían páginas validadas páginas buenas como he explicado antes con datos válidos estas serían páginas para borrar con datos no válidos y luego tendríamos las páginas libres qué ocurre si ahora queremos modificar esta página porque hay unos datos que los queremos modificar no la podemos volver a sobreescribir como ocurre en un disco mecánico qué es lo que hay que hacer lo que hay que hacer es lo siguiente la controladora la marca como no válida y esa página con los datos ya modificados los vuelve a copiar en otro sitio en un bloque que esté vacío y la vuelve a marcar como no válida por lo cual esa página la hemos modificado y la hemos cambiado aquí como es lógico como habrás entendido cada vez que nosotros queramos borrar un bloque porque nos haga falta espacio y necesitemos borrar ese bloque lo que deberá hacer el sistema será mirar dentro de ese bloque qué páginas están marcadas como vacías como con datos es decir con datos válidos y con datos no válidos y lo que tendrá que hacer será las páginas que estén con datos válidos como es información no la podemos perder la tendrá que volver a copiar a otro bloque a otro bloque que tenga también a su vez páginas vacías porque como ya hemos explicado sólo se pueden escribir donde haya páginas vacías y ahora que lo que habría que hacer si quisiéramos borrar por ejemplo este bloque pues como esta página está validada es una página válida con datos buenos antes de borrar el bloque lo que habría que hacer sería copiarla en otro sitio por lo cual la controladora lo que hace es la vuelve a copiar en una página que esté libre ahora ya la marca como página no válida es decir del color morado en nuestro caso y una vez que ya están todas las páginas marcadas como no válidas ahora sí ahora ya las puede borrar por lo cual se nos quedaría el bloque libre con todas las páginas libres si nosotros ahora quisiéramos borrar esta página de aquí nos ocurriría lo mismo lo que tendríamos que hacer sería copiar estas páginas aquí copiarlas en otro bloque marcarlas como no válidas y ahora una vez que están marcadas como no válidas ahora ya borrarlas este sistema o este procedimiento se llama recolector de basura lo habréis escuchado más de una vez y si no ya os lo digo yo y es este proceso en el cual pues bueno viendo qué páginas están marcadas y cuáles no se salva la información que nos hace falta este sistema de escritura tan complejo en un ssd tiene un problema y es lo que se llama la amplificación de escritura lo vais a ver escrito como w a f en qué consiste esta amplificación de escritura pues como podéis entender consiste en que cuando a la controladora el sistema operativo le manda a escribir unos datos tiene que escribir bastantes más datos de los que en principio debería escribir es decir imaginad que el sistema operativo le dice escribe estos datos en una página o en dos páginas para escribir una página a lo mejor lo que tiene que hacer es borrar un bloque completo para hacer sitio y salvaguardar las páginas con datos validados con datos buenos para luego poder escribir la página que realmente queríamos escribir es decir a lo mejor para escribir una página tienes que realmente escribir tres o cuatro es decir que se produce un efecto de amplificación vamos a tener que escribir bastantes más datos de los que realmente en un principio queríamos escribir que conlleva este efecto de amplificación de escritura pues tiene dos inconvenientes en primer lugar que el sistema se vuelve más lento porque pues por lo que acabo de explicar porque para escribir una página realmente tienes que escribir tres como ya digo esto no se realiza siempre a nivel de una página como hay muchas páginas y muchos datos y muchos bloques esto se produce a gran escala por lo cual tenemos que escribir más y eso lleva una pérdida de tiempo y hace que el ssd vaya más lento y luego cuál es el segundo problema que tenemos pues que las celdas de dentro de un ssd las celdas que os he comentado al principio del vídeo lo que es físicamente donde se escriben los datos esas celdas no tienen unas escrituras infinitas como más adelante explicaré el número de escrituras que tiene un ssd o el número de escrituras que tiene una celda es algo finito tiene un número por lo cual si nosotros donde tenemos que hacer una escritura en realidad en vez de hacer una hacemos tres por poner un ejemplo lo que ocurre es que estamos escribiendo tres veces más de lo que nos haría falta por lo cual estamos acortando por tres la vida del ssd porque vamos a gastar más rápidamente la escritura de las celdas entonces esta amplificación es muy importante disminuirla porque así alargaremos la vida y además haremos que el sistema sea más rápido que la controladora consiga escribir los datos de una manera más rápida y que sería la amplificación o sobre amplificación de escritura pues muy sencillo imaginar que el sistema operativo le dice al ssd tienes que escribir estos datos que son estas cinco páginas aquí los tenemos estas cinco páginas las tenemos que escribir vale tenemos cinco páginas para escribir pero que ocurre que sólo tenemos libres cuatro páginas realmente tendríamos más libres porque estas moradas son páginas no válidas que ocurriría en un disco mecánico pues muy sencillo en un disco mecánico lo que haríamos sería sobre escribirlo pero aquí ya hemos dicho que no se puede sobre escribir que tiene que hacer la controladora del ssd lo que tiene que hacer es estar dos páginas por ejemplo las copia aquí y estas otras dos páginas lo mismo las copiaría aquí una vez que ya las tiene copiadas a ver que no lo puedo coger así una vez que ya las tiene copiadas y que esas páginas ya las ha marcado como no válidas porque ya las ha copiado ahora ya este bloque y este bloque completos ya los puede borrar por lo cual los borra lo borra y ahora ya lo que tenemos son ocho páginas libres y ahora ya podríamos escribir las páginas que queríamos escribir ya está pero qué ha ocurrido que para escribir estar cinco páginas ha habido que copiar estas cuatro que estaban aquí y aquí ha habido que escribirlas es decir para escribir cinco páginas realmente hemos tenido que escribir las 5 más 4 9 esa es la amplificación y además ha habido que perder tiempo en borrar los bloques por lo cual como habéis visto hemos perdido más tiempo en todo el proceso hemos utilizado más páginas de las que nos hacían falta por lo cual hemos acortado la vida del ssd y nos ha bajado el rendimiento del ssd y qué es el trim que tantas veces habéis oído hablar si es bueno activarlo si no es bueno activarlo en qué consiste pues muy sencillo consiste en que la controladora en los tiempos en los que la actividad del ssd es más baja o cuando no se está utilizando el ssd lo que hace es una limpieza un reordenamiento de los bloques y de las páginas para tener páginas disponibles libres para poder escribir más rápido cuando le haga falta es decir imaginad que ahora mismo no tuviera actividad el ssd porque no tuviéramos que escribir nada qué es lo que haría el trim el trim lo que haría sería estas dos páginas de aquí las copiaría aquí estar dos páginas de aquí igualmente las perdón estas dos páginas de aquí igualmente las volvería a copiar aquí así y lo que haría sería pues ahora este bloque ya lo podría borrar por lo cual una vez que ya está borrado lo que tenemos es un bloque vacío no habría que esperar a que en pleno proceso de carga justo cuando hace falta escribir páginas o escribir datos entonces tener que ponerse a hacer todo este proceso el trim lo que hace es adelantarse y cuando no hace falta pues reorganizar los datos para que básicamente todo esto nos quedará así las páginas así escritas con los bloques vacíos y ahora estarás pensando ya sé cómo funciona un ssd y cómo lo puedo solucionar pues muy sencillo con el sobre aprovisionamiento lo que he comentado al principio lo vais a ver escrito como ssd sobre aprovisionamiento o ver provisioning que es en inglés o también como sobredotación en qué consiste pues básicamente consiste como si dijéramos en hacer una caché dentro del almacenamiento del ssd lo que hacemos es reservar bloques para que la controladora los pueda manejar a su libre antojo es decir vamos a disminuir la capacidad de almacenamiento disponible por el usuario para dársela al controlador a lo que sería el propio ssd para que lo maneje a su antojo para que pueda hacer todo de una manera mejor y muchísimo más eficiente a que si no la tuviera que ganamos con esto pues ganamos que pues como ahora vamos a ver va a ser más rápida a la escritura vamos a realizar menos escrituras y por el contrario vamos a perder capacidad de almacenamiento si recordáis tenemos este ssd en mi caso le he puesto seis bloques estos dos bloques están destinados a sobre aprovisionamiento es decir están reservados para el propio sistema por lo cual es una capacidad que hay que restar de cara al usuario para que pueda escribir él así que tendríamos estos cuatro bloques en los que sí que podría escribir el usuario y estos dos que se reserva el propio sistema los he puesto de otro color para diferenciarlos más rápido si recordáis tenemos el esquema de páginas vacías páginas libres donde se puede escribir páginas en mi caso de color azul que serían las páginas válidas o páginas con datos válidos y luego estarían las páginas no válidas que serían las moradas qué ocurre si ahora nosotros lo que queremos es escribir por ejemplo seis páginas la controladora del ssd le llega a la orden de escribir seis páginas así tenemos nuestras seis páginas y qué ocurre que sólo tenemos libre tres por lo cual qué es lo que habría que hacer con el sistema que explique el otro día si no tuviéramos sobre aprovisionamiento lo que habría que hacer sería hacer hueco por lo cual estas dos páginas las pasaríamos aquí esta página la pasaríamos aquí o la copiaríamos y este bloque y este bloque lo marcaríamos entero como no válido y lo podríamos borrar por lo cual tendríamos este bloque completo y este bloque completo los tendríamos vacíos y ya podríamos escribir estas seis páginas qué ocurre con este sistema pues que tendríamos una amplificación de un 50% es decir para escribir estas seis páginas primero tendríamos que mover estas tres es decir copiarlas aquí por lo cual para escribir seis páginas realmente habría que escribir nueve un 50% más más luego todo el tiempo de copiar y de borrar los bloques que ocurre si tenemos este espacio reservado por el sistema para el sobre aprovisionamiento pues que directamente como disponemos de páginas libres podremos escribirlas aquí así vale es decir que lo único que hemos tenido que hacer ha sido copiarlas en las páginas que tenemos libres y la amplificación es cero si más adelante por ejemplo estas dos páginas o esta página se marcan como no válidas lo que ocurriría sería que ya se podrían borrar y ya podría mover el sistema estas cuatro páginas o las páginas que hiciera falta aquí básicamente lo que tenéis que entender es lo siguiente imaginad que esto es un almacén voy a quitar esto de aquí imaginad que esto es un almacén bien y nosotros tenemos que ordenar cajas qué ocurre si nosotros tenemos un espacio muy reducido y nos van entrando cajas que tenemos que ordenar qué ocurre pues que muchas veces para poder mover una caja o para poder ordenar una caja tendremos que quitar una para hacer hueco para meter otra qué ocurre si nosotros tenemos un espacio en ese almacén grande sólo para nosotros para poder trabajar pues que muchas veces cuando nos llega una caja en vez de tener que hacerle hueco la podemos dejar como apartada como reservada para si hay algún hueco más tarde poderla colocar es una manera más rápida de trabajar es una manera muchísimo más sencilla por lo cual el sobreaprovisionamiento lo que consiste es eso de estos seis bloques vuelvo a repetir que hay bastantes más bloques en un SSD podemos reservar uno que sería lo que haría el SSD por defecto cuando viene de fábrica podríamos reservar dos podríamos reservar tres es decir podríamos reservar un 8% un 10 un 15 un 20 o un 50% ya en función de nuestras necesidades esta sobredotación este sobreaprovisionamiento lo tienen todos los SSD es es obligatorio tenerlo porque si no no podría funcionar la cantidad mínima es 7,37% del espacio total de almacenamiento del SSD cuando es conveniente utilizar o ampliar esta sobredotación y cuando no pues va a depender mucho del uso que hagáis muchas veces siempre lo digo lo mismo en informática como casi todas las cosas en la vida no hay blancos ni negros no es o sí o no no es no es binario entonces dependerá del uso que hagáis de vuestro equipo bien sea un NAS bien sea un ordenador dependerá del uso cuando os va a convenir dejar la unidad SSD con la sobredotación que tiene o ampliarlo evidentemente si amplié la sobredotación lo que tendréis que hacer será coger un SSD de mayor tamaño porque la capacidad efectiva que os va a quedar va a ser menor aquí tenemos una tabla que he sacado de un fabricante bastante importante de unidades SSD y como podemos ver aquí tenemos la capacidad física la capacidad total del SSD aquí la capacidad realmente accesible por el usuario en función de la sobredotación y aquí el tipo de uso que vamos a darle al SSD si nos venimos por ejemplo a la unidad de 256 GB vemos que con una sobredotación del 28% tenemos 200 GB libres accesibles por el usuario mientras que con una sobredotación del 7% tenemos 40 GB más tenemos 240 GB sin embargo vemos que por una sobredotación del 28% está indicado para mayor intensidad de escrituras es decir cuando vamos a hacer un uso intensivo del SSD mientras que con una sobredotación más pequeña del 7% este indicado como podemos ver para intensidad de lecturas es decir cuando tenemos más lecturas que escrituras porque el uso es más liviano imaginad que vosotros utilizáis la unidad SSD que la tienes colocada pues ya que estamos hablando de NASeros en un NAS pero podría ocurrir exactamente igual en un ordenador imaginad que vosotros utilizáis el SSD en un ordenador por ejemplo pues para el típico uso ofimático para navegar por internet para cosas así nada avanzado no haces nada en concreto queréis que el ordenador arranque rápido queréis que el ordenador vaya alegre por eso tiene una unidad SSD pero bueno realmente vosotros tampoco le metís mucha caña al SSD en ese caso no hace falta tener una gran sobredotación ¿por qué? porque vosotros no vais a estar todo el rato escribiendo y borrando ficheros en un ordenador no vais a estar todo el rato como explicaba en el primer vídeo modificando muchas páginas de golpe para forzarlo a que vaya borrando muchas páginas para o muchos bloques para reescribirlos en ese caso lo que os interesa es tener mucha capacidad imaginad que lo tenéis en un NAS y tenéis unidad SSD pero en este NAS lo utilizáis por ejemplo para backup de fotografía o para tener películas multimedia en ese caso vosotros lo que hacéis es grabar los datos es decir escribís las páginas pero bueno no las borráis es decir evidentemente las iris borrando de vez en cuando porque vais modificándolo pero no estáis constantemente escribiendo y borrando datos dentro de esa unidad metéis una película y ahí se queda en ese caso lo mismo yo optaría por tener un almacenamiento pues de mayor tamaño porque un con todo pues los SSD son muy rápidos y al ser muy rápidos pues bueno nos va a dar más que de sobras para para el uso que le damos en este caso al NAS o al ordenador en caso de ofimática cosas así cuando nos interesa ganar velocidad y además ganar longevidad porque vamos a machacar con muchas escrituras la unidad SSD pues por ejemplo cuando estamos dedicados a vídeo en vídeo es muy habitual que por ejemplo en un vídeo como ya hice en su día un NAS que lo utilizamos para vídeo para edición de vídeo contra un NAS o un ordenador un iMac como el que tengo aquí detrás pues que lo utilizamos para edición de vídeo qué ocurre salimos con nuestra cámara grabar grabamos el vídeo ya no digo nada si es vídeo 4k que ocupa muchísimo y lo que hacemos es cuando llegamos al ordenador o cuando llegamos al NAS cogemos todas las cámaras y volcamos todos los datos en el en el ordenador o en el NAS lo que está ocurriendo es que estamos escribiendo una cantidad enorme de datos muchísima cantidad de datos por lo cual el SSD tiene que estar continuamente escribiendo continuamente sin descanso porque le volcamos muchos teras o muchos gigas de golpe por lo cual no para describir no para describir y ahí llega un momento que se empieza a saturar empieza a ir lento porque pues porque lo que he comentado en el primer vídeo tiene que estar borrando bloques escribiendo bloques pasar unas páginas de un sitio a otro para ir haciendo sitio por ejemplo en los NAS de QNAP ocurrió el caso de una productora de vídeo española en el siguiente vídeo explicaré el sobreaprovisionamiento en QNAP que es de donde viene todos estos vídeos que estoy haciendo y tenían el problema de que cuando realizaban la ingesta así se llama en vídeo cuando cuando vuelcas todos los datos de vídeo al equipo cuando producían la ingesta en esta productora lo que ocurría es que se producía la ingesta metían todos los datos en el NAS con discos SSD pero lo que les ocurría era que luego cuando inmediatamente se ponían los de producción a meterle mano a esos vídeos a editarlos incluso se ponen a editarlos conforme iban metiendo los vídeos notaban que iba muy lento les caía muchísimo la velocidad y básicamente no podían trabajar no podían empezar a editar por qué pues por lo que acabo de comentar porque estaban sin parar de mover bloques los SSD por lo cual tenían hay un cuello de botella y no funcionaba bien por eso QNAP lo que hizo fue implementar el SSD over provisioning que explicaré en el próximo vídeo para que no se produzca esto entonces si tú utilizas vídeo bien sea en un NAS en un ordenador que estás todo el rato metiendo vídeos editando el vídeo cuando editas el vídeo lo que estás haciendo es modificar ese vídeo en fotografía los archivos no son tan pesados pero ocurre tres cuartas partes de lo mismo si tú estás con un NAS que por ejemplo estás manejando muchas bases de datos tú tienes un servidor tienes un NAS que es potente está en una empresa y lo que estás haciendo es sin parar de mover va a ser de datos porque te hace falta para tu empresa y tienes un SSD para que el sistema vaya muy rápido lo que está ocurriendo es que todo el rato estás escribiendo los datos escribiendo borrando escribiendo borrando escribiendo sin parar de modificar la base de datos por lo cual aunque no sea una velocidad muy rápida de escritura en el sentido de que agobies mucho al SSD de que crece ese cuello de botella de que no pueda escribir todos los datos y ralentice lo que sí que están haciendo es machacar el SSD en cuanto a su longevidad porque enseguida estás agotando el número de escrituras de las celdas entonces en estos casos sí que te puede interesar como ya digo por decir oye en vez de coger una unidad por ejemplo de un tera me voy a ir a por una de dos teras y le hago un 30% de sobreaprovisionamiento en el siguiente vídeo veremos cómo calcular el sobreaprovisionamiento según las necesidades entonces es más barato utilizar una unidad más cara aunque perdamos espacio que el hecho de que nos falle esa unidad o el hecho de que la cortemos la vida a esa unidad cuando vosotros vais a comprar una unidad SSD que es lo que miráis como es lógico el tamaño es decir de cuánto es el SSD y luego la velocidad de lectura y de escritura en los de interfaz SATA pues básicamente todos tienen la misma porque están limitados por la interfaz que es de 550 megabytes por segundo y luego en los NVMe pues ahí sí que tener de muchas velocidades eso es básicamente lo que miráis pero por supuesto hay que mirar eso pero hay otra cosa que hay que mirar es el tbw qué quiere decir estas siglas tbw terabytes writing terabytes escritos esto lo que nos indica es la cantidad de veces que podemos escribir totalmente una unidad SSD es decir como ya ha explicado en el primer vídeo las celdas de un SSD tienen un número finito de escrituras a partir de ese número pueden empezar a fallar entonces el fabricante lo que nos dice es a partir de x terabytes escritos tienes probabilidades de que te empiece a fallar por ejemplo un me parece que el Samsung evo de un tera el 850 evo ese me parece que el de un tera alcanza 600 tbw es decir 600 terabytes escritos lo que quiere decir que podríamos escribirlo 600 veces no quiere decir que justo a las 600 falle pero es el según el fabricante la medida en la que podría empezar a fallar no es lo mismo que una unidad de un terabyte tenga este tv doble en 600 que en 400 que en 800 y aquí tenemos otra tabla del mismo fabricante esta tabla sería como un resumen de todo lo que explicado hasta ahora como podemos ver tenemos la capacidad de la unidad ya formateada el tamaño de sobredotación o el porcentaje de sobredotación la velocidad de lectura y escritura secuencial que en las unidades con interfaz SATA pues básicamente siempre es la misma aquí tenemos este dato este dato es bastante más importante que este de aquí los famosos IOPS input output per second es decir realmente nos va a dar la velocidad de lectura y de escritura no secuencial esto es lo que realmente va a medir la velocidad de un SSD aquí tenemos el tvw que os he mencionado antes y esto quiere decir que esta tabla este ensayo está hecho con un estándar que es este de aquí por lo cual los datos son de fiar y luego esto de aquí no lo explicado por no hacer tan largo el vídeo y para no liaros pero básicamente esto de aquí quiere decir que es lo mismo que esto pero pasados a días y es una manera de expresar estos datos pero en vez de expresar en terabytes está expresado para que tengamos una referencia diaria sería como el porcentaje de lecturas y de escrituras totales del SSD que podríamos hacer en un día entonces si nos venimos aquí vemos por ejemplo esta unidad de aquí la de 480 gigabytes en función de que tenga una sobredotación del 7% o del 32% vemos que la lectura es la misma pero aquí está lo que os comentaba la escritura cambia totalmente pasamos de 12.000 a 58.000 IOPS en el de 960 gigas nos ocurriría lo mismo la lectura sería la misma pero la escritura pasamos de 20.000 a 70.000 es decir tres veces y media más de rendimiento en función de que tengamos el 7% o el 32% de sobredotación y lo mismo ocurriría con este y con este eso en cuanto a la velocidad de escritura pero si miramos el TBW nos ocurre exactamente lo mismo aquí tendríamos 438 terabytes escritos mientras que aquí pasaríamos a 1139 en esta unidad de aquí pasaríamos de 876 terabytes escritos a 2278 o lo que es lo mismo para que sea de una manera más gráfica y que lo veáis mejor si lo comparamos en unidades diarias pasaríamos de 0,5 a 1,3 este valor como podéis ver es como un valor más relativo mientras que este es un valor más absoluto porque depende de la capacidad total del ssd por lo cual pasamos aquí lo mismo de 0,5 a 1.3 es decir si nosotros pasamos de un sobreaprovisionamiento del 7% al 32 multiplicamos por tres veces y media la velocidad de escritura y casi triplicamos la durabilidad del ssd por lo cual en este caso aunque perdamos un 25% de la capacidad total accesible por el usuario vemos que nos compensa porque multiplicamos por mucho la velocidad de escritura y por mucho la durabilidad no es proporcional el incremento de precio que tenemos al aumentar un 25% el tamaño del ssd frente a casi triplicar el rendimiento y la durabilidad del ssd donde nos interesará también tener este sobreaprovisionamiento configurado pues cuando utilicemos redes rápidas y sistemas muy rápidos es decir cuando estemos manejando nas o servidores con redes de 10g cuando estemos manejando velocidades muy rápidas de acceso pues lo mismo también nos va a interesar pues subir la sobredotación o el over provisioning pues para tener una mayor rapidez en la escritura en los en las unidades ssd y ya por último lo único que nos queda es ver cómo se configura todo esto ya sabemos toda la teoría y ahora nos queda la parte práctica en primer lugar tenemos que saber que para aumentar la sobredotación para aumentar el porcentaje de sobredotación en un ssd es algo que realmente compete a la controladora no tiene tanto que ver con el sistema operativo y si con la controladora de cómo se organiza ella cómo organiza las celdas y cómo organiza los bloques y las páginas dentro de un ssd por lo cual la manera de configurar la sobredotación dentro de un ssd será a través de un programa que conecte con el ssd y que a la controladora le diga hoy a partir de ahora quiero este porcentaje de sobredotación por lo cual se hará de distinta manera en cada sistema operativo y además no todos los firmwares por decirlo de alguna manera o no todas unidades ssd de todas marcas es posible modificarlo hay algunas que vienen con una sobredotación fija generalmente suele ser del 7% y luego ya en unas podremos modificarlo y en otros no en la manera más sencilla de hacerlo es en windows porque es el sistema mayoritario entonces cada fabricante tiene un software vamos a llamarlo así que tú lo abres en tu windows y lo que haces es pues bueno acceder al ssd y poder modificar ahí lo que sería el porcentaje de sobredotación aparte de este programa poder hacer esto pues como es lógico puedes monitorizar la temperatura puedes hacer un montón de cosas puedes activar o desactivar el trim bueno ya cada software y cada programa lo hace de una manera aquí tenemos por ejemplo magician de samsung también podemos configurar pues para activar y que es activar el trim ver la temperatura bueno las distintas configuraciones que tiene un ssd magician nos permite calcular el sobreaprovisionamiento como sí que permiten los nars de cunap eso lo veremos más adelante aquí tenemos western digital con ssd dashboard y aquí tenemos la web de kingston con unos ssd especialmente preparados pues para alto rendimiento y para data centers y aquí lo que ocurre es que directamente ya viene configurado con distintos sobreaprovisionamiento de fábrica como podemos ver tenemos el dc500r y el dc500m en cuanto a linux pues bueno en cuanto a linux pues generalmente este tipo de cosas se hacen a través de la terminal no le tengáis miedo a los que no hayáis manejado terminal es cuestión de meterse en youtube o meterse en google y buscar información y teclear unos comandos y ya está no sé yo si algún día pues haré un vídeo para hacerlo en linux pero bueno desde aquí lanzó el guante para todos estos blogs de especializados en linux pues que lo expliquen se llama hdparm y bueno pues con unos comandos de terminal se puede hacer y luego ya llegamos al caso de mac os o s10 como lo queréis decir ahora se llama mac os o mac os entonces aquí sí que no lo podemos hacer me imagino que de cara a la terminal porque al fin y al cabo mac os es un unix bueno pues yo creo que de cara a hacerlo con una terminal se podrá hacer yo no he probado porque yo misma que tienen unos ssd es muy pequeños de muy poco tamaño ya sabéis que apple en cuanto al tamaño del almacenamiento interno es bastante racano por lo cual no le puedo dar una mayor sobredotación porque ya me quedaría sin sin espacio ya de por sí voy bastante justo pues si encima le aumento la sobredotación pues bueno no para mí no es viable entonces me imagino que a través de terminal se podrá hacer no lo he mirado y aparte tened en cuenta que los ssd en apple son un poquito distintos utilizan unos ssd privativos o propietarios como lo queréis decir aunque se los fabrica generalmente samsung pues bueno tiene un tipo de conectores y la manera en la que tiene de trabajar es un poquito distinta por eso generalmente tiene un rendimiento más alto que la competencia y bueno no tengo claro y os digo que no lo he mirado no tengo claro que en mac en apple se pueda modificar ahora vamos al caso práctico vamos a ver cómo se calcula y vamos a ver cómo se configura yo lo voy a hacer en un NAS de QNAP básicamente porque en un principio iba a hacer un único vídeo explicando la sobredotación en QNAP pero claro lo que os explique me daba cuenta que no se podía explicar sin explicar qué es la sobredotación entonces lo voy a hacer ahí básicamente porque la sobredotación en QNAP está muy conseguida está muy bien hecha tiene unas maneras de calcular el porcentaje que nos hace falta como ahora vais a ver muy buena y luego la configuración pues bueno es una interfaz muy sencilla de configurar y muy intuitiva entonces lo voy a hacer en QNAP básicamente para que entendáis cómo se hace como he dicho antes luego ya dependiendo del sistema operativo y dependiendo de la marca se hará de una manera os hará de otra pero bueno si ya entendéis los conceptos ya cada cual es que lo haga pues conforme a su sistema operativo y su marca así pues vamos a QNAP vamos a ver cómo se hace y nos vemos luego esta sería la interfaz de un NAS en concreto un TS332X y esta es la aplicación que se utiliza para gestionar el almacenamiento la abrimos y aquí lo tenemos sobre aprovisionamiento SSD aquí nos explica en qué consiste y aquí tenemos propiamente la herramienta para crearlo lo abrimos y aquí tendríamos para crear una prueba y aquí para ver un informe vamos a los informes que ya he realizado yo aquí he realizado varios test de sobre aprovisionamiento en distintas unidades y con distintos RAID y ahora vamos a ver por ejemplo esta prueba realizada en este Samsung es un SSD 850 EVO y vamos a ver el informe aquí lo tenemos lo voy a poner en grande entonces qué es lo que tenemos aquí en primer lugar aquí los datos pues que es un modelo de NAS TS332 y el modelo de disco y que es un tipo de RAID simple es decir es un disco suelto para que me entendáis los que no entendáis de RAID vamos a ver primero esto de aquí aquí como podemos ver tenemos los distintos sobre aprovisionamientos que van del 0 al 60 por 100 esto se puede configurar si no queremos que la gasta el 60 podemos configurar lo que la haga solo hasta el 30 hasta el 40 aquí tenemos los colores de las gráficas y como ya explicado en función del sobre aprovisionamiento tendremos mayor o menor cantidad de espacio disponible por el usuario vamos a ver esta gráfica de aquí abajo aquí tenemos los IOPS es decir input output per second es decir lo que serían las entradas y salidas por segundo y aquí la cantidad de sobre aprovisionamiento como podemos ver con un sobre aprovisionamiento del 0% tenemos 8500 IOPS 8500 entradas y salidas con un 10% ya pasamos de los 8500 a casi 18.000 en la gráfica y ya se ve y si no lo podremos ver aquí también lo mismo nos ocurriría con el 20 con el 20% de sobre aprovisionamiento estaríamos en 31 con el 30% estaríamos en 37.800 pero que ocurre que cuando nos vamos ahora al 40 como vemos del 40 al 30 perdemos un 10% de espacio efectivo de almacenamiento pero realmente aquí ganamos muy poquito y lo mismo nos ocurriría del 40 al 50 y del 50 al 60 básicamente del 40 al 60 ganamos nada de 40.000 a 39.000 por lo cual que es lo más lógico lo más lógico que nos movamos en esta zona de aquí entre el 20 y el 30 ya en función de las necesidades de cada uno puede coger el 30 puede coger el 20 yo seguramente me cogería el 30 o me iría a una cifra intermedia a un 25% y aquí si nosotros tuviéramos claro cuáles son nuestras necesidades porque hemos calculado por ejemplo una base de datos la cantidad de entradas y salidas que nos hacen falta imaginad que nos hicieran falta 25.000 pues bueno le ponemos la cifra y nos dice que para 25.000 entradas y salidas nos hace falta una sobredotación del 15% aquí está yo creo que con esto ha quedado bastante claro pero ahora vamos a reforzarlo con esta gráfica de aquí que también es muy significativa aquí tenemos la relación de entradas y salidas con los datos escritos aquí tenemos las entradas y salidas que va hasta 40.000 y aquí los datos escritos hasta 220 gigas voy a ponerlo esto la escala más grande que lo vamos a ver mejor y qué es lo que tenemos aquí aquí tenemos la escala de colores y como podemos ver si nosotros empezamos a escribir cuando vamos escribiendo las los primeros gigas de igual el sobreaprovisionamiento porque por lo que os expliqué en los primeros vídeos en los dos primeros vídeos el sistema tiene suficientes páginas libres como para ir escribiendo por lo cual no tiene ningún problema puede ir escribiendo y la velocidad da igual el aprovisionamiento que tengamos pero qué ocurre cuando llegamos a este punto de aquí cuando llegamos a más o menos aquí a unos 7 gigas 6,92 que ocurre que cuando no tenemos sobreaprovisionamiento es cuando tiene que empezar la controladora a borrar bloques a mover páginas escritas de un sitio a otro y como podemos ver nos caen picado de aquí aquí nos caen picado los iops es las entradas y salidas pasamos casi de 40.000 aquí que nos vamos pues a 8000 aquí lo tenéis sin embargo el resto de las unidades con sobreaprovisionamiento más alto como podéis ver es bastante igual lo que es el número de entradas y salidas rondan las 40.000 si seguimos escribiendo datos y nos venimos aquí que ocurre que aquí en esta zona ya empiezan a caer los del 20 y los del 10% y aquí cuando llevamos 23 gigas escritos en el sobreaprovisionamiento cero los iops está en 8500 y ahí tenéis el resto veis hay bastante diferencia y conforme más nos vamos alejando lo mismo observar que esta parte de aquí arriba básicamente entre el 40 y el 60% de sobreaprovisionamiento tenemos una diferencia de rendimiento pues muy muy similar no vale la pena vamos a modificar este ahora vamos a medir los los iops es por tiempo por hora lo mismo voy a hacer la escala de tiempo más grande para que lo veis mejor aquí tenemos segundos y aquí tenemos entradas y salidas aún voy a hacerlo más grande que lo veremos mejor vale aquí ocurriría lo mismo en los primeros segundos cuando se escriben los primeros datos no hay ningún problema pero cuando llegamos aquí cuando llegamos a los 7 gigas es decir si le damos la orden de escribir al ssd de un fichero o de varios ficheros que ocupen más de 7 gigas lo que ocurre es que el de sobreaprovisionamiento cero nos va a quedar en picado el rendimiento por eso que yo he recibido estos días desde que hago estos vídeos bastantes preguntas de gente que habían observado que cuando empezaban a escribir en sus ssd empezaba la escritura muy rápida pero que poquito a poco como que se iba agotando como que se iba ralentizando es por esto de aquí aquí tendríamos con los distintos sobreaprovisionamientos y como vemos ocurre lo mismo aquí en función del tiempo y de los gigas escritos vemos que tenemos un IOPS o una velocidad distinta y aquí sería lo mismo pero datos escritos frente a tiempo aquí tendríamos los datos escritos y aquí tendríamos el tiempo lo mismo voy a hacer la escala un poquito distinta y que vemos aquí pues que la misma cantidad de tiempo la cantidad de datos que escribe la misma unidad ssd con un sobreaprovisionamiento mayor o menor cambia totalmente quiero enseñaros una cosa y es esto de aquí esto lo voy a hacer así hemos dicho que aquí a partir de los 7 gigas que han picado la velocidad que ocurre cuando nosotros compramos una unidad ssd y le pasamos el típico test para medir la velocidad de la unidad pues que lo que estamos haciendo es escribir aquí porque los test de velocidad no son test que empiezan a escribir muchísima cantidad de gigas por lo cual nosotros aquí hacemos un test de velocidad escribimos por ejemplo 5 gigas en un test de velocidad o los famosos 4 gigas que se suelen utilizar para hacer un test de velocidad y nos dice pues tienes una velocidad tal y estamos muy contentos pero cuando luego nosotros le metemos archivos muy pesados o cuando queremos escribir una cantidad de datos muy grande nos venimos aquí nos venimos a esta zona de aquí y decimos cómo puede ser que nos vaya tan lento si yo le he hecho un test y el test me da bien volvemos a repetir el 3 de velocidad y el 3 de velocidad lo volvemos a meter aquí con muy pocos gigas con muy pocos datos y nos vuelve a dar bien pero cuando luego le volvemos a meter un montón de datos seguidos nos venimos otra vez aquí y eso es lo que mucha gente no entiende que en función del sobre aprovisionamiento del ir borrando páginas y escribiendo páginas de un sitio a otro estamos en esta zona o estamos en esta zona si nosotros vamos a trabajar siempre en esta zona podemos utilizar un sobre aprovisionamiento bajo y tener mayor capacidad pero si nosotros vamos a trabajar en esta zona lo que nos interesa es tener un sobre aprovisionamiento más alto porque aunque perdamos capacidad vamos a aumentar la velocidad y este gráfico de aquí aquí nos va a decir cómo se va a comportar nuestro ssd en función de el sobre aprovisionamiento que tengamos he recibido varios correos y varias preguntas a través de los métodos de contacto de naseros de gente que me comentaba que ellos habían oído algo de que dejando un espacio siempre libre en el ssd se aumentaba el rendimiento y se mejoraba la velocidad le sonaban pues eso campanadas de lo que es el sobre aprovisionamiento pero no lo llegaban a entender hasta hacer estos vídeos entonces qué es lo que hace esta gente dejan siempre por ejemplo un 30% o un 40% del ssd sin escribir por ejemplo si tiene un ssd de un tera dejan siempre 300 gigas o 400 gigas siempre vacíos porque así ellos piensan que les va a durar más el ssd y que va a ir más rápido esto es un error esto no es sobre aprovisionamiento porque porque como ya explicado el sobre aprovisionamiento se hace a nivel de celdas a nivel de bloques a nivel de páginas que lo hace la controladora no tiene nada que ver con el sistema operativo y vosotros cuando dejáis un espacio vacío en el ssd pues lo estáis haciendo a nivel de sistema operativo hay una cosa que no explicado por no liar tanto y como ya digo no quiero explicar demasiados conceptos porque al final no te quedas con ninguno hay una cosa que también hacen las controladoras que se llama nivelación en qué consiste la nivelación como ya os he explicado las celdas tienen un número finito de escrituras las celdas con el tiempo físicamente se desgastan por decirlo de alguna manera y llegan a fallar entonces la controladora lo que hace es con esta nivelación intentar que todas las celdas más o menos escriban y se borren las mismas veces que no tengamos celdas que se han escrito 20 veces y celdas que nunca se han usado es una manera de pues por decirlo de alguna manera que se desgaste todo a la vez ya me entendéis qué ocurre cuando vosotros dejáis un espacio vacío en el ssd sin llenar conforme se os va llenando el ssd pues en cuanto llega a un 70% de que lo habéis llenado vais borrando cosas y siempre mantenéis un 30% vacío eso no es un sobreaprovisionamiento porque lo que va a hacer la controladora es esas celdas que no se han escrito las va a ir utilizando porque va a hacer una nivelación por lo cual aunque vosotros dejéis una parte sin escribir la controladora a nivel físico sí que va a ir escribiendo en todo el ssd es mejor que vosotros si vais a perder ese 30% de espacio por poner una cifra que no queréis escribir en ssd es mejor que ese 30% se lo dir de sobreaprovisionamiento a la controladora porque la controladora está preparada para optimizar todo para hacerlo a nivel físico para hacerlo de una manera muchísimo más eficiente y muchísimo más inteligente que vosotros por lo cual el dejar siempre un espacio vacío un porcentaje en un ssd no garantiza que el ssd nos vaya más rápido ni garantiza que el ssd nos vaya a durar más entonces como ya digo si queréis de verdad optimizar el ssd tienes que utilizar el sobreaprovisionamiento muchos de vosotros tener dudas sobre los ssds tener dudas por ejemplo si es bueno no es bueno de fragmentar un ssd si es bueno no es bueno activar el trim si es mejor formatear o borrar archivos es bueno formatear muchas veces un ssd todo esto lo vamos a ver ahora vamos a intentar hacer que nuestro ssd rinda mejor y además de hacer un buen uso de él así que vamos allá cuando nosotros le damos la orden a un sistema operativo de que formate realmente habría que decir reformate una unidad de almacenamiento tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que sea una unidad mecánica o una unidad ssd me voy a explicar vamos a ver por qué los discos mecánicos son unos platos magnéticos en el que se escriben los datos y cuando nosotros queremos escribir un dato encima de otro lo único que hacemos es reescribirlo sin más cuando nosotros formateamos un disco mecánico realmente lo que estamos haciendo es decirle al disco mecánico a partir de ahora podemos reescribir cualquier dato todos los datos que hay no valen se marcan como no válidos y podemos reescribir los encima pero no se borran se quedan ahí por lo cual si nosotros tenemos un problema con un datos lo llevamos a un sitio de recuperación de datos y nos van a poder recuperar los datos porque siguen estando ahí lo único que hace el disco mecánico es decir estos datos se pueden borrar no tenemos acceso cuando lo formateamos pero los datos están ahí eso en cuanto a los discos mecánicos pero hay que tener en cuenta una cosa en un sistema operativo cuando le decimos formatear una unidad generalmente nos va a dar dos opciones que es un formato rápido o un formateo rápido y luego un formateo seguro vamos a ver qué diferencias hay porque es muy importante entender esto a la hora de manejar discos ssd o unidades ssd cuando le decimos que lo que queremos hacer es un formato rápido un formateo rápido si os fijáis en los discos mecánicos le cuesta muy poquito porque porque el único que está haciendo es indicar hoy a partir de ahora todos los bloques todos los datos son no válidos por lo cual cuando queramos escribir algo es tan sencillo como reescribir encima de ese dato sin más no tiene que hacer nada más que marcar todos los datos como no válidos pero qué ocurre cuando hacemos un borrado seguro un formateo seguro esto es cuando queremos que nuestros datos si alguien coge esa unidad ese disco pues no los pueda volver a leer pasando un programa de los que acabo de mencionar qué es lo que hace en este caso el programa de borrado lo que hace es escribir todo unos en el disco en el disco mecánico coge todos sectores escribe todo unos ya sabéis que la informática es todo o cero o uno es un sistema binario y escribe todo unos por lo cual lo que hace es sobre escribir cualquier dato que hubiera y donde no había ningún dato también lo sobre escribe y escribe un 1 ahora nos vamos al terreno de los ssd es que ocurre ya sabemos que nosotros cuando queremos borrar algo en un ssd marcamos una página como no válida y a través del trim y otras cosas que ya expliqué pues bueno esa página se marca y el bloque se borra completo cuando nosotros hacemos un formateo rápido lo único que estamos haciendo es decir oye todos bloques tienen páginas no válidas borralos y lo que hace es pues anda una pequeña descarga en ese bloque en cada bloque y lo borra por lo cual ya todas las páginas aparecen como páginas libres pero qué ocurre si nosotros hacemos un formateo seguro que tiene que escribir unos en todos los bloques en todas las páginas por lo cual que es lo que estamos haciendo desgastar el ssd porque en todas las celdas tiene que escribir un 1 y ya sabéis que los ssd con lo que os he explicado por decirlo de alguna manera se desgastan con el uso cada vez que en una celda escribimos acortamos la vida de esa celda por lo cual si nosotros hacemos un borrado seguro lo que estamos haciendo es acortar la vida del ssd porque en todas las celdas vamos a escribir un 1 esto vale de algo pues no no vale de nada porque porque como ya hemos mencionado cuando nosotros en un ssd borramos un dato lo que hacemos es borrarlo de verdad cuando nosotros en un ssd se marcó una página como no válida y borra el bloque lo hemos perdido se borra para siempre por lo cual en un ssd nos da igual hacer un borrado rápido que un borrado seguro la segunda pregunta que os solís hacer vosotros o que me hacéis llegar a mí es que es mejor borrar los datos dentro de un ssd o formatear lo muchos de vosotros tenéis unidades ssd es conectadas a vuestros ordenadores las típicas o los típicos discos ssd es conectados a través de un thunderbolt de un doc de un cable usb 3.1 o 3.0 o también sería el caso por ejemplo de una tarjeta sd alojada dentro de una cámara de fotos o de una cámara de vídeo entonces vosotros vais escribiendo datos por ejemplo en una cámara de fotos o de vídeo vais haciendo fotos llenéis la tarjeta sd y bueno luego llegáis a casa y hacéis un volcado copias todas esas fotografías en un nas en un ordenador y queréis seguir haciendo fotos imaginad que vosotros habéis llenado la tarjeta pues a un 80% y queréis borrar fotos pues para otra sesión tener dos opciones muchos de vosotros qué es lo que hacéis pues si por ejemplo en la sesión habéis hecho mil fotos pues borráis 500 fotos porque para la siguiente sesión con eso os vale o conforme vais haciendo fotos vais borrando las que ya habéis hecho un backup o alguno de vosotros lo que hace es marca todas fotos selecciona todas fotos y las borra que es mejor hacer eso o formatear cuando nosotros borramos en una unidad nand en una tarjeta sd o en un disco ssd en una unidad ssd qué es lo que hacemos por lo que explicado marca las páginas como no válidas y imaginad que nosotros en esa memoria interna de la cámara de fotos de las mil fotos borramos 500 que ocurre que dentro de un bloque habrá páginas que tendrán fotos válidas y fotos no válidas por lo cual lo que estamos haciendo es hacer una sobre amplificación de escritura lo que ya expliqué en el vídeo anterior o hace dos vídeos ahora no recuerdo en ese caso lo que tenemos que hacer es esas páginas copiarlas en otro sitio por lo cual estamos machacando las celdas porque estamos haciendo una amplificación de escritura y luego además lo que estamos haciendo es perder más tiempo que es lo ideal si por ejemplo nosotros hemos utilizado el 80% de la capacidad de la sd o de la unidad externa lo ideal es pues en el caso de que ya no queramos los datos en vez de borrarlos formatear los porque porque lo que podemos hacer es indicar a la unidad pues que borre todos los bloques y ya está por lo cual vamos a cortar la vida si nosotros hacemos borrados en vez de formateados evidentemente esto siempre y cuando sean unidades externas que tengamos con mucha capacidad llena que pues queramos borrar para volver a meter datos si la unidad está con datos que nos hacen falta o por ejemplo la unidad es un ssd que está dentro de un ordenador que tiene el sistema operativo no lo podemos hacer pero cuando sean unidades externas o por ejemplo en el caso de las cámaras de fotos o las cámaras de vídeo ahí sí ahí lo ideal es formatear y no borrar ahora viene la pregunta del millón activo o no activo el trim ya sabemos lo que es el trim ya lo explicado y es una pregunta muy recurrente yo recuerdo cuando empezó todo el tema de los ssd hace unos poquitos años cuando fue el boom bueno los foros y por twitter y por todos sitios era la pregunta oye activo no activo el trim bajo mi punto de vista si el trim tiene que estar activado de hecho y sistemas operativos como los de apple que directamente los sistemas operativos nuevos las nuevas versiones directamente no te dejan activar el trim ya viene activado por defecto porque es bueno tener el trim activado pues porque como ya explicado el trim lo que hace es alargar la vida y lo que hace es también pues mejorar el rendimiento del ssd porque lo que hace es anticiparse cuando nosotros queremos escribir algo lo que hace es anticiparse va moviendo las páginas que le hacen falta las páginas válidas a otros bloques va borrando las páginas no válidas borrando el bloque por lo cual minimiza en con tiempo por decirlo de alguna manera minimiza las escrituras que tendríamos que hacer después y prepara la unidad ssd para que luego la escritura sea más rápida por lo cual bajo mi punto de vista el trim sí que hay que activarlo inconveniente de activar el trim pues bueno el inconveniente está que nosotros cuando activamos el trim como ya explicado cuando marcamos una página como no valida es decir cuando borramos un archivo lo que ocurre es que realmente lo va a borrar porque pues porque en el momento que tiene varias páginas que están marcadas como no válidas voy a intentar ese bloque esas páginas que quedan aún válidas en el bloque moverlas a otro sitio para borrar el bloque completo y así tener más páginas libres para cuando nos hagan falta cuando hacemos esto lo que estamos haciendo es borrar para siempre esos datos ya no se pueden recuperar por lo cual cuando nosotros tenemos activado el trim mejoramos la velocidad mejoramos el rendimiento mejoramos la vida pero el momento que le damos a borrar realmente estamos borrando los datos vuelvo a repetir cuando borramos realmente los datos en el ssd cuando se le da la orden de borrar los datos generalmente nosotros cuando borramos los datos en un sistema operativo van a parar a la papelera y los podemos recuperar es necesario de fragmentar un ssd esto es una pregunta también muy recurrente aquí vuelvo a repetir nos tenemos que quitar el chip de los discos mecánicos que ocurrían los discos mecánicos en qué consistía la de fragmentación en un disco mecánico ya sabéis que tiene unos platos magnéticos donde se escribe la información y con el tiempo con el uso lo que ocurría es que un archivo aparece diseminado a lo largo de todo el plato de un disco mecánico lo que ocurre es que ese archivo está como su nombre indica de fragmentado está diseminado y el disco al ir girando tiene que ir moviendo el cabezal y girando a ir buscando esas partes en las que está el archivo para luego juntarlo y poderlo escribir o hacer lo que sea cuando nos haga falta para poder leerlo lo que hace en la de fragmentación es esos archivos juntarlos porque en una unidad mecánica es muy importante que esté de fragmentado porque que estén los archivos juntos porque en una unidad mecánica la velocidad secuencial de lectura y la velocidad aleatoria no es la misma porque no es lo mismo que tenga el cabezal que leer todos los datos juntos dentro de un disco a que tenga un dato aquí otro aquí y otro aquí y tenga aquí el cabezal moviéndose a lo largo de toda la superficie del disco por lo cual es bueno de fragmentar los sistemas operativos que tienen de fragmentación que no todos lo utilizan en un disco mecánico que ocurre en una unidad ssd que no hace falta porque es que eso es lo que hace el trim realmente no es una de fragmentación pero básicamente efectos prácticos el trim haría lo mismo es decir el trim lo que está haciendo es las páginas que son válidas las vamos moviendo a un bloque va borrando bloques para que tengamos más páginas libres y como por decirlo de alguna manera va juntando la información no es tan vital en una unidad ssd que un mismo archivo esté diseminado por varias partes de o por varios bloques dentro de del ssd porque no hay partes móviles no es un cabezal como en un disco mecánico que tiene que ir a buscar la información da igual porque como lo que tiene que hacer es leer datos de las distintas celdas al no haber partes mecánicas da igual que esté fragmentado o no la información no es 100% cierto pero bueno realmente para nosotros nos da igual entonces el trim lo que va a hacer es eso el trim lo que va a hacer es pues una especie de fragmentación a efectos prácticos por lo cual las unidades ssd no hace falta de fragmentar precauciones que tenemos que tener en un ssd pues sobre todo una cosa que tenemos que tener muy clara en una unidad ssd es que cuando muere es muy difícil recuperar los datos cuando muere una ssd perdemos todos los datos por eso es muy importante tener backup de los ssd siempre es importante tener backup yo ya sabéis que siempre os machaco mucho con importancia de los backup pero un ssd más los discos mecánicos generalmente nos avisan los discos mecánicos generalmente ya sabéis que cuando empiezan a fallar pues bueno dan unos pequeñitos fallos te avisan empiezan a meter mucho más ruido las cabezas meten mucho ruido y dices uy este este disco parece que ahora mete más ruido que antes luego tienen también tenemos el famoso smart para que nos avise es decir que los discos mecánicos como que nos lo ve nos vemos venir encima la catástrofe y nos da tiempo a pues bueno hacer un backup y a sacar los datos no siempre hay discos mecánicos que mueren de golpe y ya está pero generalmente avisan las unidades ssd no un ssd cuando muere muere hoy funciona y mañana han muerto y hemos perdido todos los datos vuelvo a repetir se puede intentar recuperar hay manera de recuperar pero el porcentaje de recuperación es muy bajo es muy costoso y es muy laborioso por lo cual nos tenemos que hacer la idea que cuando un ssd muere lo hemos perdido hemos perdido los datos así que en los ssd os vuelvo a repetir un backup sobre todo de los datos que sean importantes hacer un backup en otra unidad externa en una nube en un NAS donde queráis pero respaldar siempre los datos de los ssd y ya finalmente otra pregunta que es bastante recurrente que me solís hacer es sobre el uso de los ssd es bueno no es bueno meter un ssd en un NAS es bueno no es bueno meter un ssd en un en un ordenador a ver los ssd es en un ordenador para mí es vital en un ordenador ya no concibo un ordenador con un disco mecánico porque la agilidad que le da y la viveza que le da no tiene nada que ver un ordenador con un disco mecánico que con un ssd esto está fuera de toda duda lo que sí que tenemos que tener en cuenta es el uso que le damos al ordenador y la vida que le damos al ssd por ejemplo imaginad que vosotros tenéis un ordenador de gaming y lo típico instales un juego y lo desinstalas instalas otro lo desinstalas porque no hacen más que probar los juegos y encima los juegos ya sabéis que cada día ocupan más y ocupan muchos gigas cada cada juego lo mismo ocurriría en un ordenador pues esta gente inquieta que no para de instalar y desinstalar aplicaciones para probarlas que estáis haciendo muchas escrituras en el disco porque instaléis un juego es decir escribís en el ssd los datos del juego lo probáis jugáis unos días nos gusta y lo borráis y luego metéis otro estés castigando la vida del ssd porque estáis escribiendo muchas veces por lo cual no digo que no andéis instalando aplicaciones o juegos pero tened en cuenta que si instaléis mucho o si escribís mucho en un juego en un ordenador y luego borráis lo mismo ocurriría en unas estés castigando la vida de ese ordenador por supuesto hacer el uso que tengáis que hacer pero esto es una cosa que tienes que tener en cuenta y luego en cuanto a los torrent pues bueno en cuanto a los torrent que también es una duda que me habéis preguntado yo lo que haría sería utilizaría discos mecánicos porque pues por la propia filosofía que tienen los torrent o las descargas p2p son muy exigentes porque no paran de escribir en el disco que sea en donde hayamos configurado la carpeta de descargas porque son muchas horas las que estamos descargando no paramos de descargar datos por lo cual estamos acortando la vida del ssd y no tiene sentido utilizar un ssd porque no hay ningún cuello de botella porque la velocidad de escritura depende de la velocidad de nuestra red de acceso a internet por lo cual con un disco mecánico nos haría el mismo papel que un ssd entonces en estos casos bien sea un aso bien sea un ordenador yo recomendaría que configuréis la carpeta de descargas en un disco mecánico porque por el mismo precio vamos a tener muchísima mayor capacidad y la velocidad en este punto no es crucial la velocidad de escritura por lo cual yo iría siempre a por un disco mecánico en el caso de un ordenador pues bueno yo en un portátil si tiene un unidad ssd no podéis elegir pero yo en estos casos casi le conectaría un dock con unidad de externa y ya está porque si nosotros acortamos la vida del ssd y este ssd muere como ya acabo de explicar vamos a perder todos los datos no tiene sentido que por gestionar descargas perdamos los datos del trabajo las fotos familiares los vídeos no tienen ningún sentido por lo cual yo en estos casos utilizaría siempre unidades externas como siempre si queréis más información que vayáis a www.naseros.com ahí están los vídeos los podcast el grupo de telegram los métodos de contacto todo está centralizado allí